En el pueblo mágico de Atlixco, Puebla, la tradición de todos santos y Día de Muertos se celebra de manera monumental. Es el Valle de Catrinas 2024, el cual está conformado por 13 figuras colocadas en un circuito de calles y campos de Cempasúchil que hacen que los visitantes sientan el orgullo por celebrar nuestras tradiciones. Las Catrinas monumentales miden 6 metros de altura. Fueron elaboradas con bases metálicas y cartonería por artesanos locales y se exhiben hasta el próximo 10 de noviembre. La cuarta edición tiene como temática personajes de la historia de México. Las favoritas de visitantes se localizan en la plazuela de la Danza del Cerro de San Miguel, donde se colocó la Catrina de la Malinche y en los campos de Cempasúchil y Terciopelo destaca la figura de Pancho Villa. Pues está padrísima, sabemos que hay varias, todavía estamos recorriendo todas, entonces está impresionante para venir, sacarse fotos y disfrutar el día. Hermoso principalmente por tema cultural, todo el trasfondo que tiene, histórico y sentimental a la vez, también el tema de las Catrinas, me parece hermosísima el arte. Para hacer el recorrido se sugiere llegar a Atlixco y en la presidencia municipal encontrarán el mapa con la ubicación de cada figura, el cual se puede descargar a través de un código QR o también consultar en las redes sociales del ayuntamiento. El recorrido es completamente gratuito, pero eso sí, se recomienda utilizar bloqueador solar, gorra, sombrero y calzado cómodo. Se estima que este año más de 600 mil personas visiten el recorrido y vivan de manera monumental las tradiciones de Día de Muertos. Con uno, Genaro Cepeda.